Alista el ingreso de personas de 65 años a la pensión de adultos mayores. A partir del 2 de agosto comenzará el registro una vez que pase la veda electoral por la consulta ciudadana sobre el juicio a expresidentes. Así lo anunció la subsecretaria de Bienestar. Este presupuesto va a incrementarse de aquí al 2024 en 240 mil millones de pesos el próximo año, 300 mil en el 2023 y por último 370 mil en el 2024. De tal manera que se tienen garantizados los recursos para dar cumplimiento a esta pensión.